Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Alguna vez te has preguntado qué alimentos pueden ayudarte a mejorar la función cerebral? En este vídeo hablaremos de los mejores alimentos para el cerebro que pueden ayudarte a mejorar tu memoria, concentración y enfoque. Si estás interesado en optimizar el rendimiento de tu cerebro, este vídeo es para ti. Aguacate. El aguacate es una excelente fuente de grasas saludables que son esenciales para la salud del cerebro. Contiene ácidos grasos omega-3 que son importantes para la salud cerebral y vitamina K y vitamina C que ayudan a mejorar la función cognitiva. Nueces y semillas. Las nueces y semillas son una excelente fuente de grasas saludables, proteínas y antioxidantes que son esenciales para la salud cerebral. Las nueces contienen ácidos grasos omega-3 que son importantes para la salud cerebral y semillas como las de chía y lino son ricas en fibra, que es importante para mantener un flujo constante de glucosa en el cerebro. Las almendras son una excelente fuente de vitamina E, que es un antioxidante importante para la salud cerebral. Pescado graso. El pescado graso como el salmón, la caballa y el atún son ricos en ácidos grasos omega-3 que son esenciales para la salud del cerebro. También son una excelente fuente de proteínas y vitaminas B que son importantes para la función cognitiva. El pescado también contiene hierro, que es importante para la salud del cerebro. Verduras de hoja verde. Las verduras de hoja verde como la espinaca, la col rizada y la acelga son ricas en vitaminas y antioxidantes que son esenciales para la salud del cerebro. También son una excelente fuente de ácido fólico, que ayuda a mejorar la memoria y la función cognitiva. Las verduras de hoja verde también contienen hierro y calcio, que son importantes para la salud del cerebro. Cúrcuma. La cúrcuma es una especie popular en la cocina india que contiene un compuesto llamado curcumina, que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Se ha demostrado que la curcumina puede mejorar la memoria y la función cognitiva. Huevos. Los huevos son una excelente fuente de proteínas y colina, un nutriente importante para la salud del cerebro. La colina es necesaria para la producción de acetilcolina, un neurotransmisor importante para la memoria y el aprendizaje. Arándanos. Los arándanos son ricos en antioxidantes que pueden ayudar a proteger el cerebro del daño celular y mejorar la memoria a corto plazo. También contienen flavonoids, que tienen propiedades antiinflamatorias y pueden mejorar el flujo inflamatorias. Brócoli. El brócoli es rico en antioxidantes y vitaminas, especialmente en vitamina K, que puede mejorar la función cognitiva y ayudar a prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Gracias por ver este vídeo. Espero que te haya resultado útil. Si quieres más contenido como este, asegúrate de suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún nuevo vídeo sobre alimentación y bienestar. Además, si tienes alguna sugerencia para próximos temas, déjame un comentario abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvides darle me gusta si te gustó este vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que también puedan conocer los mejores alimentos para el cerebro. Hasta pronto.